... Durante el mes de febrero se celebra Madrid Design Festival... ...un evento internacional que convierte a Madrid... ...en capital del diseño... ...como espacio de referencia para el mundo de la arquitectura... ...y el diseño... ...Cosentino City Madrid se convierte en showroom partner... ...esta importante iniciativa. Nuestros productos y la forma de relacionarnos... ...con las distintas audiencias... ...prescriptores, arquitectos, diseñadores... ...tiendas de cocina, marmolistas, etcétera... ...es muy rica, muy transversal... ...y lo que intentamos es inspirar a esa comunidad... ...pues creando momentos de belleza... ...momentos de máxima creatividad. Ha habido una evolución muy clara en los últimos años... ...apoyado sobre todo por la evolución también... ...la compañía, creando nuevos materiales como Decton... ...y lo más novedoso, está claro, es el establecimiento donde estamos... ...el showroom de Madrid, el City Center... ...que abre pues toda una... ...una gama de oportunidades de cara a este colectivo. Diseño, interiorismo, decoración, arquitectura, innovación y gastronomía... ...ámbitos importantes para Cosentino que la propia compañía... ...ha puesto sobre la mesa en tres interesantes jornadas... ...y de la mano de tres prestigiosos profesionales. Tener materiales que son pieles, interiores y exteriores que duran toda la vida... ...que son buenos y bonitos hoy, pero también mañana... ...pasado mañana, pues lo mejor que se puede tener. Que no hay nada de lo que hacemos todos los días que no tenga diseño. Cosentino inspira desde el minuto que ponemos un producto en la calle... ...los colores que se hacen, se hacen siempre pensando... ...en cómo la gente los va a vivir. El diseño es muy importante en todo el trabajo que se hace en un restaurante hoy día... ...sobre todo cuando se intenta aspirar a la excelencia... ...y generar un proyecto único. De esto me ha proporcionado un diseño... ...y sin duda yo creo que es un aliado para un proyecto como Aponiente. Y hablando de diseño, del 15 de febrero al 25 de marzo... ...tiene lugar Casa Decor Madrid, la exclusiva exposición de interiorismo... ...que cada año se celebra en un edificio emblemático de la ciudad. Este año los productos de Cosentino embellecen siete importantes espacios. Pues hemos jugado con sus geometrías y hemos intentado incorporar este material... ...y tiene mucha luminosidad para darle más calidez al espacio... ...ya que hemos jugado con tantos colores. Nos permite mezclar materiales sobre una base de madera que es muy oscura... ...hemos aplicado esta superficie blanca que nos limpia, nos depura, nos da ese punto pétreo. Es un material que para mí es súper elegante... ...y en este caso pues lo he intentado llevar a un espacio, digamos lo que es un salón. La verdad que se le puede sacar bastante partido a nivel de revestir paredes, a nivel de mobiliario. Aportan diseño, calidad, belleza, variedad de colores... ...y múltiples aplicaciones como pueden ser en baños, encimeras o revestimientos interiores. ...y múltiples aplicaciones como un weighedos ... ...işas el objeto de lo que hace medioamb stolpez Watts. ...y múltiples aplicaciones como�� montaje que apparently haya queBR York realizing... ...y múltiples aplicaciones como deudul interfaz... ...y múltiples programkrales... ...y múltiples aplicaciones con el árelo...